Bien, con ganas de volver a competir, de volver a sumar, de seguir con la dinámica que teníamos y nada, con ganas, siempre que se empieza a entrenarse, piensa en competir porque al final es lo que nos gusta y con ganas ya de que llegue el día. No, yo creo que mete caña siempre, intenta tenernos a todos enchufados, es un entrenador exigente y en la vuelta pues igual, tampoco cambia mucho. Bueno, al final lo que habla del trabajo son los resultados y yo creo que hasta ahora los resultados han sido más que buenos y por eso seguimos esta línea de trabajo y nos está yendo bien y yo creo que es una buena manera de trabajar y esperamos seguir así, seguir creciendo como equipo que yo creo que tenemos margen de mejora y a seguir peleando día a día. Enero es un mes exigente, tenemos que estar preparados para todo y lo que te he dicho antes, tenemos partidos de liga muy importantes para seguir arriba y partidos de copa que tenemos ilusión por pasar eliminatorias que la temporada pasada también se acabó bastante pronto. Pues muy complicado porque el Elche es un equipo que a pesar de la situación que está, también lo hace peligroso por la necesidad de sumar que tiene y es un partido difícil en un campo complicado, que ellos son un equipo que a pesar de la temporada que están haciendo tienen potencial para estar más arriba. Sí, por eso hace estos partidos que a priori por mirar la tabla pueden parecer más fáciles, al revés, son más complicados. Ahora ya cuando empieza la vuelta de Navidad los equipos ya no tienen margen de error prácticamente, entonces cada partido es como una final para ellos y hace que ganar sobre todo fuera de casa sea más complicado. ¡Gracias! ¡Gracias!